Este video será tremendamente breve. El objetivo que tenemos es demostrar lo correcto y fácil que es elaborar material didáctico utilizando Excel. Ya vimos que programamos un documento en Excel para determinar coordenadas. Estas coordenadas nos sirven para formar puntos en GeoGebra. Sacamos el lienzo de GeoGebra hacia el portapapeles. Editamos el contenido del portapapeles. Luego usamos Fotoescape para agregar rótulos y flechas. Metemos los datos en un documento en Kingston Office, la cual es mucho mejor que Microsoft para manejar imágenes. Agregamos la ecuación del trapecio con el editor de fórmulas de Kingston. Agregamos explicaciones y campos para colocar resultados y datos del estudiante. Enviamos a PDF y luego a impresión.